Hola que tal mis amigos de JGamers, nuevamente estamos aquí con la segunda parte de New Super Mario de Nintendo Wii En esta ocasión vamos a jugar el segundo mundo, a ver como nos va, así que quédate en este video, comenzamos Y bueno mis amigos, ahora si ya estamos aquí en el primer castillo que terminamos en el capítulo anterior Y vamos a jugar el siguiente nivel, para culminar con el siguiente castillo Así que bueno, vamos aquí a comenzar con el nivel de agua, supongo que si es el nivel de agua Ese nivel no me sabe gustar porque siempre sabía perder Lo bueno que ya, poquito a poquito, poquito a poquito, suave suavecito, vamos, vamos, este Ay, que se me traba el lenguín, me olvido las palabras Vamos cogiéndole ritmo a este nivel No, 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 no te cagas, que iras ¿Por qué? ¿Y ahora cómo les voy a matar a esos peces que bailan y se dan viruetas? A ver, a ver, aquí, 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 aquí A ver, a ver, ¿cómo que no vengas, no vengas? Que si vienes yo, yo te hago chao Uy, no Bien, 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 ahora sí Ahora sí, persíganme, persíganme, ahí sí, ahí sí no me persiguen No, mentira, no, no me persigo Yo simplemente estoy nadando por aquí Por aquí tranquilamente Ustedes bailen así nomás, tranquilamente, bailen, bailen Ahora tengo que nadar más arriba para matarle a toditos de estos Bien, 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 bien Dos mil años más tarde Eso, eso, ustedes bailen nomás Ustedes bailen Mientras yo Ya Uff Uy, qué complicado Ya, ya, ya Bueno, lo voy a A ver, yo, yo quiero puntitos Porque así gano Más vidiñas Y así No pierdo No pierdo tanto Para ahí Eso, gracias Y bien, aquí tenemos un check Que tranquilamente podemos perder Uy, uy A ver A ver Con las gustas Ay Bien Cogí una monedita de estas Que todavía no sé para qué sirve Ay, uy Cuidado Cuidado No, yo no me arriesgo A Uy Por poquito Eso, vamos 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 ¿Qué quieres venir acá? Aquí supongo que Bien Bien, lo logré Qué técnica Qué técnica Que tuve Uy, la ostra Me come Uy, me come la ostra Qué iras A ver, a ver Esglobo Ándate para allá Yo no quiero Yo no quiero jugar contigo Ay, qué iras ¿Por qué no bajas Super Mario? Qué iras Me falta solo una De esas Y esa cosa que me sube Ahorita sí necesito Pasen, pasen peces Pasen, pasen Ay A ver, creo que tengo que venir nadando desde por acá arriba Y si hago así, ahí está No Qué iras Suponía que A ver, ya Aquí me voy a quedar parado Tranquilamente hasta que pasen Esas Ya no voy a coger esa moneda Ya qué iras Ya nada Justo cuando quería coger esa moneda Y la ostra que me iba a comer Ay, no, no, no Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Ya Uff Qué iras No pude coger esa monedita De aquí Me voy Y logramos ganar el segundo Ah, no El primer nivel ¿Qué primer nivel? ¿Cuál es? Ah, el 4 Estamos ahorita Estamos en el 4 Nivel 4 No, me chocó Me chocó Me chocó Me chocó ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? A ver, a ver, a ver Seguro tengo que aplastarlos Va a ser muy fácil Este reto Supongo Bien, bien, bien A ver, a ver Yo les espero aquí Porque soy muy miedoso Y no quiero perder Así que Salto Y salto Ya Ahí sí 4, 5 y 6 Y me dieron un cofrecito ¿Qué será? ¿Qué será? Toad Toad, toad, toad Y me dieron 3 honguitos Ya, muy bien Y acá tenemos este También vamos a ingresar rapidito Para ver si logramos ganar Este, más Más honguitos O más O más cositas Que nos ayuden de nivel Ya Ah Sí, sí Ya recuerdo El primer nivel Solo espero Ahí está Que iras Solo espero No encontrarme Ese Bowser Y pa Primerito Ahí ese Bowser Desgraciado Bien, bien ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Que iras ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ve Tranquilamente Podría hacer todito de esos Pero Tenía que irme para ahí Mismo Que iras Bueno Bueno Si quiero ganamos 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 Algo 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 A ver Ya tenemos otro nivel Y aquí tenemos otro nivel Sino Sino que ese De los Es como que No sé Un poco difícil Bueno Voy a jugar Este primero Y ahí Si es que me animo Voy al De ya Y si no Pues Aunque sea Voy a ir a perder Una vida Ahí Bueno Uy Esta cosa Corre muy duro Voy a coger Como dije Todos los puntos Posibles Y por haber Miren Así ya tengo Otra vida Más Uy Siguen saliendo Son infinitos Ah no Pero dije Son infinitos A ver Totuguita Eso Bien Así Estos 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 niveles No tan Complicados Son los que Me gustan Porque Hay esos Otros Que son Que son Telibles Aquí voy a ver Si es que Puedo hacer La No Eso No era No era Eso Que Iras Lo que Iba a hacer Es saltar En la Tortuga Y saltar Para coger La moneda Pero no Tenía que Hacer La sentadilla A ver A ver A ver Aquí Algo Bueno No Estrella No quiero Ya nada Me tocó Coger Estrella Hasta Llegar Abajo Ya se Me acaba Y Cogí Uno Ya A ver Veamos Que hay Aquí Espero Que Haga Algo Bueno Eso Ahí Está A ver Ella Que Chévere Hay Casito No Ya No Voy a hacer Nada Porque tal Tal vez De ser Un Punto Y Bien Ya logré Ganar Rapito Tal vez De ser Un Punto Y Arriesgándome A morir Solo por Coger Un Punto Ay Bueno Logramos Pasar El Sexto Nivel Y Ahorita Vamos Ya Lo que Es Al Castillito Me voy A castillo Me voy A castillo De una vez Termino El Nivel Nivel 8 Del Primer Mundo Y El Castillito De aquí Si es que Logramos Ganar Este Vamos A seguir Al Al Segundo Mundo Y El Segundo Castillo Uy Estos De aquí No mueren Como Aquí Deben De darme Eso 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 Esta Mismo A ver No te De gana Te reintegras Viendo Que yo Te voy A aplastar Con Mi Sentadilla Uy A ver Aquí Voy a Meter Turbo Aquí Voy A meter Turbo Y Voy A coger Estos Puntitos Porque Como Dije Los Puntitos Son Muy Valiosos Para Recuperar Muchas Vidas De aquí Ya Ahora Si Vamos Pero Sin Que Me Aplastes Eso Vamos Bien Vamos Bien A ver Aquí voy a meter Turbo Así mismo Eso Pasamos Pasamos Y pasamos Acá También Y pasamos Acá También Cogemos De este Que nos den Puntos A ver Aquí Que tengo Que hacer Tengo Que seguir Pasando Eso Muy bien Muy bien Los primeros Castillos No son tan Complicados Ay Ay Yo dije Casito Me aplasta Casito Casito Me aplasta Antes No me aplastó Ya A ver Aquí seguro Cae ese También Sabía Esperemos Que Que pase Aquí Muy bien Y seguimos Continuando Uy Aquí vamos A coger Esta monedita Y vamos A agacharnos Porque seguro Nos aplasta Ya Si no Nos agachamos Nos aplastaba Y aquí Vamos a pasar Por abajo Con turbo Rapito Eso es Ya ven Logramos ganar Otra vida Gracias a los puntos Y aquí Y logramos Una vida Uy Esa no la vi Venir No la vi Venir No la vi Venir Esa la verdad No la vi Venir Esa si Ya la vi Tengo que fijarme Arriba Solo me estaba fijando Abajo en la lava Nomás Y en esas cosas En esos engranajes Casi Casito Casito No me va a caer Que iras Corre 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 Rápido No la vi Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya estoy aquí Solo espero saltarle Tres veces En la cabeza Y poder Matarlo Matarlo Porque si no Estoy jodido Te dio poderes Super mágicos Uy ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Sin hacer trampa Por favor Sin hacer trampa Sin hacer trampa Yo no hago trampa Yo no hago trampa Tú no haces trampa Todos felices Todos contentos Tú no haces trampa Yo no hago trampa Tú no haces trampa No Que iras Justo tenía que saltar Justo tenía que saltar Justo Justo Y ahí quédate Te salto en la cabeza Bien 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 Nuestro primer logro Nuestro primer Mapa Ganado Bueno Nuestro primer mundo ganado Uy Yo dije ya morir Yo dije ya morir Bien Se está burlando de mí Ahí está Princesa Beach No te vayas No Te rescataré Te salvaré Princesa Beach Oh Princesa Beach Bueno Ahí terminamos El Primer Mundo Y ahora vamos al mundo De arena Ahí salió ese Vamos a guardar Vamos a guardar Nuestro progreso Y tenemos Diez vidas Y estamos En el mundo Árabe En el mundo de arena Y bueno Mis amigos Aquí vamos a dejar Ya terminado El primer mundo Y vamos a continuar Con lo que es Con el segundo mundo En el siguiente video Así que Hasta una próxima Y adiós No No ¡Gracias!